Conoce el paso a paso para realizar una acreditación de haberes manual, por nómina o plantilla. Ingresá con tu usuario y clave a Banca Internet Empresas. Selecciona la opción Pagos, Pago de Sueldos, y hace clic en Acreditación de Haberes. Selecciona el número de convenio que deseas pagar. Completa la fecha de acreditación y el período de pago. Solo es obligatorio para fondo de cese laboral. Selecciona el concepto y la modalidad de acreditación manual, desde nómina o manual con plantilla. Podrás seleccionar los empleados desde el botón Nómina de empleados, desde el botón Plantilla de empleados. Luego de seleccionar los empleados desde Nómina o Plantilla, deberás ingresar el importe a pagar por cada uno de los empleados y continuar. Por último, revisa los datos ingresados y confirma la operación. Una vez que el pago es enviado, se genera un número de envío. Podrás hacer la consulta desde el botón Ir a Consulta de envíos. Dentro de la consulta de envío de acreditaciones, se podrá buscar el envío recientemente cargado. Desde la consulta de envíos de acreditaciones, podrás ver los diferentes estados por los cuales pasa el envío, personalizar la vista de la grilla, revisar el detalle del envío para ver el estado de cada registro y descargar los reportes. Macro. Cerca siempre. Macro. Cerca siempre.